Soy Media Blog en el Festival Movistar 360 Barcelona 2017 Nacho Vigalongo consiguió el primer premio al Mejor Contenido de Ficción de Realidad Virtual de 2017 dentro del marco de celebración del Festival Movistar 360 de Barcelona con su cortometraje Ceremony Nacho Vigalongo Nacho Vigalongo ofreció una charla sobre cómo fue su experiencia para escribir el guión y grabar esta ficción de realidad virtual de terror al estilo del director de Los Cronocrímenes Lo cual es una experiencia a la vez aterradora, frustrante pero a la vez muy vitalista Voy a hacer 40 años el 6 de abril y quién me iba a decir a mí que a estas alturas de repente iba a sentir que estaba empezando de nuevo con un lenguaje que es el de siempre pero a la vez no tiene nada que ver con el de siempre Querían producir proyectos dirigidos por gente más o menos famosilla y yo estaba en esa lista, me llamaron, en ese momento yo estaba en Canadá trabajando en las partes más peleagudas de la postproducción de Colosal que es mi última peli que podréis ver si sois norteamericanos dentro de poco y no puedo decir que no, era el peor momento posible para lanzarme algo así no estaba ni siquiera en España no veía... en el momento en que me hicieron la propuesta no había nada que yo tuviese previamente concebido diseñado para hacer un VR con lo cual dije que sí sin tener la menor idea de qué íbamos a hacer en otros casos, cuando por ejemplo una marca quiere hacer un cortometraje y colgarlo en Youtube y poner su marca al final, que es algo que me encanta hacer porque de alguna manera es encontrar una forma de colgar un cortometraje tan personal como cualquier otro cortometraje pero pagando al equipo que está trabajando contigo, eso es bastante estimulante cuando me hacen este tipo de ofertas siempre tengo algún proyecto más o menos alguna idea de cortometraje que no se ha llegado a hacer y que está medio escribir o que está medio escrito, que tengo en el cajón para cuando colgar una de estas ocasiones pero en este caso yo no tenía ningún guión que pudiese convertir a formato VR así como así no creo que sea posible que un guión diseñado para rodarse de manera tradicional se pueda convertir a este otro formato así como así sin más tomando una decisión al comienzo del proyecto con lo cual tuve que empezar a pensar en qué hacer una vez que dije que sí y el tiempo se me echaba encima y no tenía posibilidad de escaquearme y rascando, robando horas al día pues tuve que venir con una idea tenía que mandar una página, tenía que mandar un párrafo en el que explicara más o menos de qué iba el corto fue muy complicado yo creo que el interés por esta conferencia es sobre dirigir VR pero creo que hay un aspecto previo al que debería plantarse tanta o incluso más atención que es escribir para VR el formato es el mismo del guión cinematográfico pero la disciplina a la que te tienes que someter como escritor para que todo lo que estés escribiendo conforme a una esfera dentro de la cual va a estar el espectador metido exige una disciplina distinta una cosa que también tengo muy firme, que tengo también como muy tatuada es que cuando yo escribo un guión no pienso jamás en la cámara no estoy pensando en mí mismo como director, ni yo ni nadie o sea, cuando estoy escribiendo un guión, estoy escribiendo un guión que valga por sí mismo que la mera lectura del guión ya sea satisfactoria y que haya suficientes elementos visuales en cada secuencia para que eso se pueda transportar claramente a un formato audiovisual tradicional pero intento no embrujarme a mí mismo con decisiones chulísimas de cámara no intento, jamás escribo en una secuencia un travelling maravilloso hacia atrás, se despega del personaje y se despega y vuela hacia el cielo y de repente vemos el planeta cierra no, esas mierdas son cosas que tienen que ocurrir encima después de una manera tampoco demasiado atada al guión o sea, la idea es que el guión por sí mismo sobreviva como narración en proceso al margen de quién lo vaya a dirigir después o al margen de qué condiciones se vaya a dirigir después o al margen del presupuesto y circunstancias de ese tipo con lo cual yo cuando escribo un guión intento olvidarme de mí mismo como director pero en este caso cuando escribes un guión en formato VR constantemente tienes que tener en cuenta el acabado de la composición si no tiene sentido como proyecto a esta escala todos sabemos la diferencia entre el guión literario y el guión técnico o dicho de una manera más práctica, el guión y la lista de planos yo intento olvidarme de la lista de planos cuando estoy escribiendo un guión normal pero en este caso es que ya no tenemos planos como tal sino que tenemos un chorro de información que va a tener que estar ya definido desde el propio guión con lo cual el guión literario ya es en sí una mezcla de lo que antes llamábamos guión literario y guión técnico una vez que lees el guión literario no tiene que haber ninguna duda acerca de cómo se va a representar esto en pantalla lo cual ya plantea una complejidad, no se puede escribir un guión así como así y después decir, venga, esto traes 7 gopros que esto va a ser un corte en realidad virtual y a lo mejor de repente tienes algo tan sencillo como que alguien abre un cajón y en el cajón vemos unas tijeras y dices, claro, en una película normal está chupado cortar un detalle del cajón este más o menos aquí arriba, que veamos como la mano tira del pomo y ahí unas tijeras pero claro, con las gafas ya planteamos un problema porque si nos acercamos hasta el cajón hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta y aparte es que el hecho de que te haces que sea un cajón que se abre no implica necesariamente que el espectador vaya a mirar hacia adentro y que vea que hay unas tijeras o sea, es un cajón impresionante pensando en qué hacer, la primera imagen que me vino a la mente y que encontré divertida porque esa es otra a la hora de escribir este guión me tengo que someter a la disciplina del VR pero también a otra disciplina, que es más tradicional, pero no deja de ser una circunstancia muy férrea que es una jornada de rodaje a veces desde fuera pensamos que los números que vayan en nuestras cabezas cuando estamos escribiendo y somos conscientes del tamaño de la producción a veces pensamos en el presupuesto ¿podré rodar con el presupuesto que tenemos esto que estoy escribiendo? cuando en realidad las circunstancias que dominan y que marcan los esfuerzos a la hora de contenerte o a la hora de espallarte es el hecho de que tengas por ejemplo una jornada de rodaje o sea, yo cuando escribo este guión tengo en mente dos cosas es una cosa que tiene que rodarse en formato VR y es algo que se tiene que rodar en un día o sea, no puedes tampoco fliparlo o sea, tienes que tener muy claro el margen de maniobra con lo cual, cuando empiezo a escribir el guión tengo muy claro estas limitaciones o estas oportunidades a la limitación del VR llegaba por primera vez en mi vida la limitación del día de rodaje es una cosa que me ha pasado miles de veces o sea, tengo que concentrar todo en muy poco tiempo nunca he rodado algo en el que la sensación sea de que tendremos todos los días de rodaje que quieras o sea, siempre me ha faltado el doble de días para rodar tranquilamente lo que tengo en mente la imagen que me sedujo al comienzo, que me parecía a la vez muy sugerente pero muy sencilla y muy accesible era la de que el usuario de las gafas formase parte de un círculo de gente sentados en un círculo de sillas y que todos tuvieran las mismas gafas que el usuario se ha puesto para ver el corto es un chiste claramente metalingüístico y que a mi me sirve para empezar a encruzar la historia como si la me hubiera estado en VR, no sé si es una buena decisión o no, pero parece que tiene cierto sentido no sé si hay muchas más piezas, pero tiene cierto sentido que la primera sea una pieza que aparentemente habla acerca de la mera experiencia de ponerte las gafas con lo cual estamos en un círculo, vemos un montón de gente que se ha sentado como nosotros en ese círculo todos tienen las gafas de Samsung, las mismas que te has puesto tú pero aquí viene una paradoja que en un momento dado me resulta graciosa que es el hecho de que, si tú les puedes ver, quiere decir que tú, aunque te has puesto las gafas estás en superioridad de condiciones, porque estás viendo a los demás aunque comparten las circunstancias que comparten que... aunque compre todo el bebé aunque comparten las circunstancias de los demás, el mero hecho de que tú puedas ser testigo de lo que está pasando, da a entender que en el fondo no tienes las gafas puestas estás en un contexto en el que tú no tienes gafas, pero todo el mundo las tiene con lo cual estamos en un contexto en el que tener gafas forma parte de una cierta vieja pero tú no las tienes, ¿por qué? porque te has puesto las gafas Si hay personas en el círculo, posiblemente estemos ante una ceremonia de algún tipo quizás estemos ante la invocación de un demonio, quizás en una sesión de espiritismo como 5.0 bueno, al final decidí que fuera la ceremonia de iniciación a una secta muy temible hay una voz en off que, de alguna manera, está explicando o está desarrollando o está sugiriendo la propia la propia paradoja en la que se asienta el comienzo de la historia y como soy una persona realista y ya me he pegado hostias en la vida y sé que una voz en off y un chiste conceptual pues es algo que puede ser aburrido para el 99% de la población pues recurro al terror entonces, se abre la puerta y hay unos señores con máscaras y cuchillos acuchillando a todo el mundo menos al testigo, menos a la persona que estás haciendo en ese momento lo llevo un poco de autocrítica lo de recurrir al terror porque creo que ahora mismo el formato VR la narración en tercera persona los vídeos no necesariamente los juegos interactivos pero la narración en tercera persona entre comillas en vídeo en VR tiene que demostrarse a sí misma que es capaz de trascender la condición de gimmick de trascender la condición de juguete todavía no sabemos si es posible que una película de hora y media se pueda ver en este formato no sabemos si el cerebro nos permite sostener la atención o todavía no sabemos si esa película debería contarse en primera persona asociando que el usuario es un personaje o si más siendo testigos de algo que pasa delante de nosotros todavía no sabemos nada de eso pero tendrá que pasar alguien tendrá que hacer un día una película que no sea necesariamente un discurso efectista o una alusión al espectador que sea una adaptación de la regenta yo creo que en ese momento cuando tú adaptas la regenta en un formato es cuando ese formato ya ha demostrado su valía es una pena que Garci no acabara no llevara a cabo su proyecto de hacer la regenta 3D sabéis que esto es un proyecto real que estuvo flotando en el aire y que no se hizo una pena porque en 3D necesita ese tipo de confirmaciones se puede hacer una película como la regenta cae un poco en la trampa entre comillas de recurrir al terror y yo amo el terror me encanta ese cine que más consumo y ese cine que más feliz me ha hecho y me estimula a hacer una historia de terror pero reconozco que también a día de hoy es un poco también como el cliché por defecto contar una historia en imagen real y recurrir al susto a recurrir a la tensión y a la sangre el terror por un lado tiene mucho sentido el terror es quizá el formato con mayor fisicidad quizá con la comedia el formato con una relación más física con el espectador y en formato de rengüe parece perfecto para invocar a esa primera persona que somos nosotros que se puede asustar en un momento dado entran unos señores con cuchillos unos señores con máscaras si os interesa la referencia de arte para la creación de las máscaras y los uniformes pues os recomiendo la película luces rojas de josh frank yu que es como uno de mis directores favoritos quizá el que más quizá el que más me guste y los malos de esa película son los que hemos homenajeado perdón cof cof plagiado el aspecto de los villanos de ceremonia empieza a cuchillada toda la gente que nos rodea con lo cual estamos ya fabricando una línea de tensión porque a lo mejor somos el siguiente acuchillado en cualquier momento pero la voz de nof ya nos confirma que no que de toda la gente reunida en esa ceremonia somos el elegido porque somos capaces de ver lo que los demás no ven porque no tenemos gafas porque no tenemos gafas porque nos hemos puesto las gafas y hay un momento en el que la atención deja de estar delante de nosotros han muerto todos los demás presentes en la ceremonia y los hombres enmascarados miran hacia detrás es una tentación sé que en el discurso en el discurso RV se aconseja que siempre la atención esté puesta adelante pero es muy tentador es muy tentador hacer que el espectador gire el cuello y mire hacia atrás y de repente el resto de la pieza sea a sus espaldas es una especie como de tentación un poco infantil pero una vez que lo tengo entre manos digo que qué bonito qué bonito que en un momento dado que estés en tu butaca viendo esto que te tengas que dar la vuelta por lo incómodo que sea para terminar de ver el resto de la pieza sé que no se aconseja pero había que hacerlo era muy bonito ver cuando se estrenó el corto en un stand de Samsung había una sala con no sé si eran 20 gafas y la gente entraba por oleadas y ponían las gafas y veían el corto qué bonito era ver como todos se giraban a la vez una especie de coreografía invisible como si no es un momento en el que te sientes y dices bueno ahí tengo 20 adultos que todos están girando a la vez el cuello y están mirando y están girando la silla y eso fue muy bonito también fue muy frustrante poner las gafas a quizá amigos, amigas de una generación a la que esto tampoco le impresiona demasiado hablo de un artista que conozco que tiene 65 años y le puse el corto nunca había visto un corto nunca había percibido nada en este formato yo sentía como una emoción de por primera vez darle algo con lo que iba a convivir el resto de su vida hasta la primera vez que te pones algo con gafas de realidad virtual y va a ser un corto mío que acabo de hacer y te va a flipar y se lo puse se lo puse le puse a ceremony yo hinchadísimo muy orgulloso de como de como de abrirle este ser humano las puertas a este mundo entonces él estaba viendo todo el juego de sillas los tipos con los cuchillos la tensión y tal y yo vi y yo le estaba mirando a él él no giró el cuello hacia atrás vio el toro corto hacia delante y me dijo muy bien me ha gustado me ha gustado me ha gustado mucho pero no ¿qué has visto? pues nada están acuchillando unas personas que me rodean y luego se van y estoy un rato ahí un rato viento el resultado de la escabechina como en efecto y esto es el resultado de la masacre que dura la mitad del corto él pensó que en mi locura había hecho un corto de dos minutos en el que al minuto los personajes se van ¿no? y ves un poco los restos los rescoldos de la acción ¿no? es interesante ¿no? ser una película y que a mitad de película todos se vayan entonces quedo como un campeón hasta el final pero a mí me llama mucho la atención decir como por muchos recursos que pongamos en el tapete como siempre para alguien a quien no le apetezca no le apetezca comprobar porque los personajes se van detrás de él como os he dicho antes esto es algo que quizá en una película normal se decide en la lista de planos pero aquí es algo que ya estaba en el guión o sea el hecho de que la atención la atención deja de estar delante sino que ahora se encuentra detrás la persona sacerdotisa que es la que hemos estado escuchando en voz en off durante todo el corto una voz que quizá esté dentro de nuestra cabeza quizá esté fuera y efectivamente somos el elegido entonces ella nos manda a levantarnos como es no es un videojuego sino que es una película en la que el punto de vista se levanta porque el personaje se levanta con ella ella nos pide que nos volvemos a sentar nos sentamos siguiendo los órdenes de ella y entonces viene ya el desenlace que es que ella se da cuenta de que somos el elegido pero todas nuestras facultades poshumanas no sirven para nada porque no tenemos libertad de ir no somos más que un monigote a manos de de este ser y por lo tanto no tenemos ningún ningún uso no somos el mesías entonces al final de ella dice se da media vuelta y dice vete y yo empiezo a pensar en aunque ya os he dicho que el guion literal incluye ya de cierta manera el guion técnico tengo que hacer una guía tengo que inventar el formato porque no sé cómo de bueno se hace una guía con todos los datos básicamente las plantas las plantas vistas en perspectiva cenital que indican en qué posición está cada personaje básicamente si hablamos de que seis esbirros van a cuchillar a cinco personas que te rodean hay que hacer una colaboración muy precisa para que en todo momento esté pasando algo no puede ser que maten a uno y después maten a otro y después maten a otro hay algo ahí hay algo ahí muerto hay algo ahí pasivo en el hecho de que de que en este tramo de la narración todo sea ceremonioso el más sentido sino que como son seis esbirros teníamos que definir muy claramente de hecho el corto también está un poco pensado para que incluso si no estás haciendo caso a la voz en off da igual son gente acuchillando gente pero vale el discurso si es más televeal igual te interesa lo que esté haciendo la voz en off pero si no es así pues ahí te damos un poco de carnaza y el mayor esfuerzo a la hora de llevar todo esto a una planificación filmable fue eso elaborar una coreografía en la que siempre alguien está muriendo y siempre alguien se está desplazando en el espacio se está desplazando en el espacio frente a ti con lo cual hay un juego de estímulos que hace que puedas distraerte sin necesidad de perderte nada sin miedo a perderte nada yo no sabía que por ejemplo yo tenía una cierta obsesión por el encuadre no permitir que el encuadre sea una decisión tomada en el momento sino que sea una cosa como pensada de antemano y yo lo que hago cuando hago una película para mí una de las fases más fundamentales y más importantes de todo el proceso y más satisfactorias es irme a las localizaciones donde vamos a rodar con unos días de antelación o con una semana de antelación y pensar en los encuadres y perderme las posibilidades de cada encuadre y aquí de repente no tenía nada de eso no hay tú no encuadras en RV tienes una esfera de información que rodea el usuario y tienes que buscarte la manera de que en un entorno de 360 grados el espectador esté mirando justo en esa dirección concreta que es donde están pasando las cosas con lo cual de repente yo a la hora de traducir el guión a imágenes la gran revolución o el gran replantamiento del proceso era dejar de pensar en encuadres dejar de tener la libertad de acercarme o alejarme o fragmentar o unificar y pensar en términos de no lenguaje cinematográfico tradicional sino instalación es como diseñar una instalación o sea tal y como diseñamos el corto imaginad que en vez de ser una pieza audiovisual es una instalación en arco entonces van los pues todo el ejercicio de diseño y de ecolografía es exactamente el mismo que haría si yo trabajase una instalación real en espacio hay muchos recursos que tienen que ser creados en este momento vamos a asegurarnos de que el espectador se sienta en un círculo que de repente mire para allá que luego mire para allá que luego se vea envuelto en una situación que tiene delante de él y que luego mire hacia atrás o sea ese tipo de recursos no tiene nada que ver y lo digo con la cabeza agacha no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora con lo cual soy tan novato como cualquiera a la hora de a la hora de componer algo así y luego también tengo que renunciar ¿no? una vez que veo tengo que renunciar a uno de los tics del proceso que tengo que es estar cerca de la cámara demonios es que aquí se planta una especie de diente de león con gopros alrededor entonces se da play o sea se da play no perdón se da rec a las cámaras y tienes que irte o sea tienes que esconderte sabes que es para alguien que entiende el proceso de rodaje como algo visceral y como algo sanguíneo y como algo próximo y calio de repente es un poco humillante por fechas había que rodar el corto unos días y y desde un principio les lo dije acabo de terminar una película ahora hago los circuitos de festivales y estos días me pillan Texas no voy a estar en España lo siento mucho y aquí apareció un fracaso en el proceso parecía que nos íbamos a enfrentar a un muro pero Rafa Celda de repente se iluminó la mirada y dijo no, no, mucho mejor porque luego cuando hablamos el Mickey Knopf el Mickey Knopf Samsung RV 360 nuevas tecnologías el director ni siquiera estaba en España director vía streaming y el tío vio como el doble de estímulos y dice no, no, perfecto va a ser genial va a ser genial que lo hagas de fuera y que luego lo comentemos en la presentación de la pieza del Mickey Knopf la pieza no sé si está disponible podéis ver que durante el rodaje estoy estoy delante de un ordenador en Texas con una porra de Donald Trump hablando a la cabra porque me dijeron no, cuando estés grabate a ti mismo con el móvil o sea ya estabas o sea estaba como que grabate a ti mismo con el móvil ¿no? y interactúa con el rodaje yo tenía una ventana una ventana con una señal 360 y yo tenía la opción para hacer una pantalla táctil para hacer la pantalla de este mismo iPad y yo podía poner el dedo en la pantalla y moverlo y o sea que de repente sintiéndome más lejos que nunca de un rodaje por un momento sentí un poder que no había tenido nunca ¿no? es que yo con el dedo ¿no? con el dedo movía la señal ¿no? y si venía una persona a hablarme a cámara y diciendo Nacho tenemos poco tiempo hay que tomar una decisión ya esto está saliendo mal yo con el dedo le apartaba y me llamaba lo que está pasando detrás de él ¿no? pero Nacho, Nacho tienes que entender que esa decisión que acabas de tomar nos va a conducir a una situación peor de la que estamos yo